Estoy invitando al pueblo de Montelíbano, próximamente el día 25 de octubre, si Dios así lo permite, estaré representando a Montelíbano en la ciudad de Medellín. Si usted ve la posibilidad de aportarme para los pasajes, para los viáticos, puede hacerlo al teléfono 312-815-9522 o la avenida Los Estudiantes, Casa del Pintor. Así que espero de tu valiosa colaboración para yo ir y representar al municipio de Montelíbano en la versión número 17 en la ciudad de Medellín. Espero tu apoyo.